Si en tu lista de canales favoritos hay un canal o varios canales al que te gustaría cambiar el nombre, solo tienes que ingresar al submenú Editar FAB. Presiona el botón Menú y con las flechas centrales selecciona Editar FAB. Pulsa varias veces el botón FAB hasta llegar a modificar en la columna derecha. Con las flechas centrales selecciona el canal al que le quieres cambiar el nombre, presionando OK. Pulsa el botón Mosaic y aparecerá una lista de opciones, selecciona cambiar nombre. En el teclado virtual puedes escribir el nuevo nombre que desees, coloca el cursor en Enter y dale OK. Confirma si deseas guardar los cambios y listo. Presiona Back para salir del menú.